En el marco del Plan 100 contra el microtráfico, el Departamento de Policía del Magdalena Medio logró la captura de un hombre de 27 años de edad por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el municipio de Sabana de Torres, Santander. El hombre fue capturado en flagrancia cuando efectivos de la policía se encontraban haciendo labores de registro y control en el barrio Gaitán de esa municipalidad. Al momento de ser requerido para un registro personal, al hombre le hallaron 400 dosis de estupefacientes mismas que pretendía comercializar en el sector. El capturado y los estupefacientes incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente donde deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes a la espera que un juez de la República le defina su situación judicial.